...y la paz sin fronteras, Stuart Copeland está a punto de hacernos vibrar, está a punto de entrar en ese escenario es un movimiento, la verdad que no sé si es muy ortodoxo, no sé si es un ritual que tiene la propia banda antes de empezar cada uno de estos conciertos The Police, los míticos legendarios, nunca se despidieron, quizá lo hagan a partir de ahora van a acabar su giro dentro de pocos meses, ahora ya sí empieza a sonar algo de música la luz aparece ya en el escenario principal, el Wall Stage, 80.000 personas en estos momentos ...y lo que nos queda, The Police, en directo, en Rock in Rio ...an island last I see Another lonely day, with no one here but me ...my lo jolones than any man could bear Rescue me before I fall into despair ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 1, 2, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 How can you say that you're not responsible What does it have to do with me Where is my reaction Why should you be Confronted by this latest atrocity Driven to tears Driven to tears Driven to tears Driven to tears Had my face in my hand She wells in my throat My comfortable existence is reduced to a Shadow meaningless pardon Feeding with some innocent eye All we can have is a page in some magazine Too many cameras in a lot of food This is what we've seen Driven to tears 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 Traven to tears Gracias por ver el video 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 Yeah 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 ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Nadie quiere que Sir Sting, Sir Gordon Summer, vuelva a aparecer en ese escenario. Son tres músicos legendarios, no quieren acompañarse de nadie. Cuando decidieron volver, dijeron, no, vamos a ir los tres solos, vamos a recordar quiénes éramos al comienzo. Sus instrumentos son los mismos entonces, veíamos el bajo con Chao Sting. Hace muchos, décadas, décadas y décadas, que Sting compró ese bajo y sigue queriendo aparecer porque quieren recuperar la esencia de lo que fue, de lo que sigue siendo y de lo que será, a pesar de sus idas y vueltas de police. Todavía tiene la chapa de la policía Sting en su bajo. Andy Summer incluso tiene un modelo de guitarra que ha sido copiado con los mismos desconchones. O sea, su marca, Fender, es decirlo así, sí, sí, hay un modelo Andy Summer con los mismos desconchones. Y hay que decir que efectivamente es un power trio. Es alucinante cómo sorprende que ellos tres consigan rescatar todo ese sonido y eso se hace a partir de muchísimo estudio, muchísimo trabajo. Ellos conocen el pop, conocen el jazz y conocen el reggae. Y aparte en la New Wave también les gustaba mucho a finales de los 70 en Inglaterra, el soul. Entonces eso se nota, se nota que ellos saben hacer canciones y aparte saben acompañarlas. Es alucinante cómo Sting, aparte de ser un grandísimo cantante, es un fastuoso, es un portento también tocando el bajo a la base rítmica. La 1 y 25 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. De aquí no se mueve nadie. Con cierta dificultad seguro que están viendo a esa gente que está frente al escenario, el World Stage, el escenario principal de este Rating Río. Pero de aquí no se mueve nadie. De Police tiene que darnos más, tienen que dejar algo más. Esta gira terminará el próximo 7 de agosto en el Madison Square Garden, donde actuarán junto a los BIF, etc. Hasta entonces sabemos que tienen más conciertos. Después de esa fecha no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Probablemente será muy difícil que podamos ver esta imagen de nuevo en un escenario. Y ustedes lo están viendo a través de la 12 Televisión Española. Sting, Andrew Summers, Stuart Copeland, ellos son de Police. Sting, Andrew Summers, Stuart Copeland, ellos son de Police. Estudio Comercio, Stuart Copeland, ellos son de Police. ¡Gracias! 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 Roxanne, 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 Roxanne Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Put on the red light, Roxanne, you don't have to put on the red light So put on the red light, Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, Roxanne, you don't have to put on the red light Pura energía, pura energía No hay palabras para describir lo que están haciendo estos tres encima de ese escenario El Clásico de Oxidio se une a este King of Pain Disfruten The Rock in Rio a través de la voz de Televisión Española It's the same old film as yesterday There's the black hat car on the high tree top There's the flagpole rank on the wind one stop And I have stood here before inside the poor and the rain But won't you just circus running around my brain Cause I'm always hoping that you'll win this room It smithers the lead to be the King of Pain There's a little black spot on the sun of the lake It's my soul up there It's the same old film as yesterday It's my soul up there There's a black hat car on the high tree top It's my soul up there There's the flagpole rank on the wind one stop It's my soul up there I've stood here before inside the poor and the rain The woods and the circles running around my brain Cause I'm always hoping that you'll end this room It's my destiny to be the King of Pain It's my soul up there There's the fuzzle of shrimp in a high cliff world It's my soul up there I've stood here before inside the poor and the rain It's my soul up there There's the fuzzle of shrimp in a high cliff world It's my soul up there I've stood here before inside the poor and the rain He's running around my brain Cause I'm always hoping that you'll end this room It's my destiny to be the King of Pain There's a king on a throne with his eyes torn out There's a blind man looking for a recital without There's a rich man sleeping on a golden bed There's a skeleton talking about a person Kill a pair 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 There's a red fox drawn by a hunter's back There's a black winged girl with a broken neck There's a little black spot on the sun today There's a Seymour Flint as yesterday I've slanted both inside the pouring With the original circles running round my brain This time I was over watching your misery This madness gave me to be the king of pain 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 I'm always me, king of peace I'm always me, king of peace I'm always, always, always there One, two, three When someone told me yesterday Then when you're through your long moment You act as if you just don't care You look as if you're going somewhere But I just can't convince myself I couldn't live with no one else Yeah, I can only play that part You sit and nurse my broken heart Naughty, 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 naughty So naughty, naughty, naughty Now no one's locked upon my door For a thousand years or more I'll just stop and know where to go Welcome to the anti-summer show Just take a seat, they're always free No surprise, no mystery In this theater that I call myself I always play the star and roll Naughty, 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 naughty No, la, 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 la раза No, la, 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 la � ¡Gracias! 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 En el escenario Mundo termina el concierto de The Police. Hacemos una pequeña pausa y seguimos disfrutando de Rock in Rio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!